Entonces, escuchen, no les voy a pedir que levante sus manos, pero si ustedes no han estado leyendo el libro de los romanos, que tomen ventaja esta mañana porque las tres semanas he estado, como quien dice, poniendo la base, la fundamento para nosotros apenas vamos a empezar, como quien dice, a mirar estos versículos y vamos a cubrir tal vez en el curso de los tres domingos, yo digo los próximos tres, el próximo domingo es el 4 de julio, vamos a tomar una pausa para un mensaje especial, pero los siguientes tres domingos en el libro de los romanos, muchos de ustedes van a encontrarlo muy difícil pasar por estas tres semanas empezando hoy. Algunos de ustedes no van a poder lidiar con eso y no lo estoy diciendo para burlarme o para ser cómico, pero quiero recordarles de que antes de que ustedes piensen algo más, este libro, este libro tiene ya anticipado el día que nosotros estamos viviendo hoy y ustedes van a estar convencidos hoy de comenzando hoy y si aceptan lo que dice y esa es su decisión. Bueno, pero esto es algo muy serio, tan serio que yo le he pedido a personas que yo conozco alrededor de este país que por favor que estén en oración y levantándonos en oración. Yo no estoy preocupado por los sentimientos o yo estoy muy, muy preocupado acerca de que, de, de, de la, el rechazo de alguien que, de, del, por lo que quiere decir lo que Dios está diciéndonos. Si puedo decirlo de esta manera, yo sé que yo pertenezco a Jesús, yo sé que cuando yo fallezca lo voy a ver y yo sé que mis pecados han sido perdonados y yo sé a lo que me ha llamado. Yo no estoy batallando con eso, pero es, es intenso en mi corazón esa lucha de, de que alguna persona que esté escuchando o mirando o esté aquí y que rechace porque, porque tú no le vas a permitir que él sea el señor de tu vida y aunque yo me voy al cielo y la mayoría de los que están aquí o 99.9 por ciento que los que están. Yo he estado luchando con la realización esta semana que aparentemente voy a estar satisfecho cuando llegue al cielo porque el pensamiento de que tú no vayas a ir ahí me, me preocupa. Todo porque tú decidas con, te pongas al lado de, de los tiempos demónicos o que te persuadan o que, y si tú adaptas ese, vas a estar convencido de eso en, en momentos. En Romanos 1, yo voy a leer los números iguales. Si ustedes lo pueden continuar en los números no iguales, la versión nosotros en español, la Reina Valera. Si no, pueden mirarlo en la pantalla. En Romanos 1, 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundancia en las consicupencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí mismos sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando oculto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia en unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicaron pervasidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurosios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Padre, oramos, pedimos que tú seas nuestro maestro esta mañana en el nombre de Cristo y todos dicen Amén. Pueden tomar asiento. Y si, como ustedes se preparan en sus Biblias esta mañana, al mirar esta porción de la Escritura, les quiero recordar de que Pablo, el apóstol, está escribiendo a los creyentes en Roma. Los creyentes en Roma, los santos dicen, cuando estabas en Roma, haz lo que los romanos hacen. Porque eso es un dicho universal. Es sinónimo ese dicho. Cuando estás en Roma, hacer lo que romanos hacen. Y cuando estás en Roma, comer pizza. No es eso. Es una declaración que cuando estás en Roma, haz lo que hacen los romanos. Como cuando dicen, cuando estás en Vegas, haz lo que hacen los de Vegas. Es una invitación de lo que quieres hacer, hazlo. Come, bebe y diviértete. Al cabo que mañana vamos a morir. Y es una declaración. Y Pablo le está escribiendo a una iglesia que ha salido de ese mundo. De ese estilo de vida está exactamente. Recuerden, si están, él está hablando, él les está escribiendo a los romanos, está escribiendo de Corintios, de Corintios a los romanos, a los cristianos en Roma. Pero ese fue el epicentro de adoración sexual a los dioses paganos en Corintios. Yo estuve hace, no hace mucho tiempo, Lisa y yo estuvimos en una vacación, no sé, antes de COVID. Y en esa parte del mundo, esa eminencia que salía, la influencia hacia el mundo tan sucia y tan degradante. Cuando paramos en Pompei, teníamos todos esos dioses icónicos que los italianos adoraban. Los orígenes salieron de ahí, de Corintio, de Grecia. Increíblemente. Esto ponía ilustraciones, imágenes caravadas, como dice, de edades pornográficas. Y ahora hay una iglesia en Roma, de la cual están, han sido salvos, han sido limpios, son nuevos. Nosotros estamos, como quien dice, repugnados y estamos estremecidos por la verdad. ¿Quién va a mencionar estas cosas? Los romanos, gracias a Dios, que aquellas tres cosas, esos éramos nosotros y esa, nosotros, antes yo era así, antes vivía así de esa forma. Ellos te podían relacionar y nosotros también nos podemos relacionar si somos honestos. Este es el reto de hoy. Si nosotros empezamos a mirar hoy, si apenas estamos, como quien dice, mirando la superficie, que estamos mirando detrás de la máscara, detrás de la máscara en nuestra humanidad, ya sea que los seres humanos ponen. Y voy a admitir para todos, todos tenemos una máscara a tal grado. Y tal vez digas, ¿cómo puedes decir eso de mí? Y olvídate, puede ser algo no maligno, no dañino, algo no, puede ser que algo bien peligroso, pero no. Pero por ejemplo, yo estoy poniendo una máscara, yo traigo una máscara ahorita. El ministro aquí, el ministerio ha sido sin parar, increíble. La parte otra es que yo no he dormido, he dormido como dos horas y media. Yo estoy físicamente más, yo no sé si mi cuerpo está respondiendo a mis órdenes. Estoy cansado, pero por adentro yo estoy regocijándome, mi espíritu está regocijando, mi cuerpo está sintiendo la edad. Pero yo, como quien dice, estoy poniendo una máscara. Yo no quiero hacer una distracción para ustedes. Ya pasó. En el primer servicio me preguntaron, ¿estás bien? Mis ojos se miran así porque quieren estar cerrados. Así se miran por eso. Entonces, ¿me están escuchando? Esa es una máscara. Algunas personas se ponen una máscara y proyectan algo que son ricos. O van y compran imitaciones para sentirse, tienen algo que no es real, que es gushia, porque quieren que las personas están, que son mejor de lo que son o que están en mejor categoría. O se van detrás de una máscara, por decir. Y nos debemos de hacer eso. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque hay un sentido en nuestra forma caída del ser humano, que hay alguien no aceptable en nosotros, que nosotros proyectar una imagen para ocultar quién en verdad somos. Y así vive el mundo. Lo más mejor de ser cristiano, el regocijo ese de que nosotros podemos, poco a poco se nos va, como quien dice, pelando. O sea, si hoy estás mayor, si no eres cristiano, escucha. Conviértete en un cristiano. Mientras te conviertes en un cristiano, la gloria se convierte mucho más. Este cuerpo empieza a oler mal, ya no funciona. Yo no puedo ni siquiera hacer el, como imitar el movimiento de bautizar. Necesito hablar porque yo, mi cuerpo lo siente, estamos creciendo mayores en Cristo, pero nos convertimos más dulces. Pero vamos a mirar a esta máscara. En las próximas semanas van a mirar al final de este mensaje, también van a poder mirar algo muy, muy oscuro o la parte más oscura o es una máscara o un velo o agenda del problema de que hoy en día no ya está tan oculto en el mundo que estamos viviendo hoy. Y les voy a dar este versículo para ponerlos listos antes de entrar. Al considerar una advertencia que se nos está dando en la Biblia es en la segunda de Timoteo. Ahí dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, peligrosísimos, terribles y el cual te va a cansar. Estos tiempos van a venir porque habrá hombres amadores de sí mismos. En la transducción es, los tiempos se van a poner tremendos para los creyentes porque los hombres amadores de sí mismos se van a exaltar y lo único que quieren y al mismo tiempo necesariamente van a quitar a Dios del trono, el cual es su verdadero lugar. Y empezando ahí, atrás de la máscara, en el versículo, vamos a mirar ahí el abuso. Les voy a pedir que tomen notas y que tengan las notas listas en las próximas domingos. En lo que concierne de que este es el abuso, atrás de la máscara, yo les voy a presentar a ustedes de la Biblia que hay un abuso. Y lo primero que miramos que es un abuso del alma. Y para ustedes que están tomando notas, la palabra alma, psychology, la psicología viene de la zoology. En griego es psuche, el cual es el psiqui, la alma. El alma es tu pensamiento, no es tu espíritu. Eso es diferente. En la primera de Tesalónias 23, yo te hice cuerpo, alma y espíritu. Somos una miniatura de la Trinidad. Tenemos una mente, tenemos un espíritu que necesitan hacer de nuevo y tenemos un cuerpo. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de la mente y la forma de pensar. ¿Qué pensamos de la cultura? ¿Qué pensamos de esta sociedad? ¿Qué pensamos como iglesia? ¿Qué pensamos como una cultura de las gentes, de las naciones? ¿Qué somos? Y a veces puede ser algo, puede ser decido que como una nación piensa, así es. ¿Cuál es la preocupación de la nación? ¿Qué es lo que está pensando o está ponderando? Entonces nos dicen que todo lo que nomás mira a los comerciales, si miras a los comerciales, puedes como mirar la vibra o nos dicen que miremos a los deportes y eso te dice lo que está pensando la nación. ¿Qué es lo que se viste? ¿Cómo se? ¿Qué es lo que está más de moda? Es una descripción de la alma del país, como por decir, y es también cierto de tu familia y de ti mismo o de tu matrimonio. Pero Pablo está argumentando con nosotros que es una situación abusiva, que el mundo está ahorita ocurriendo y el comunismo sabe esto, socialismo sabe esto y Dios sabe esto, y la iglesia también sabe esto, que la mente es la batalla. Están peleando por la mente. Todos están peleando por el control de tu mente. Quieren controlar tu mente. Escuchen y tú vas a ceder el control o tal nosotros tal vez digamos estoy en control. No estamos en control. Nosotros ya se entregamos o abrimos paso a ese control. Lo poner directamente. ¿Cómo miras las políticas alrededor tuyo? ¿Cómo miras al mundo alrededor tuyo? ¿Cómo lo valoras? Todo ese es tu punto de vista. En el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó. Inmediatamente va a algo, a una firme declaración, si lo pueden poner en sus notas. Por lo cual, todo lo que se ha dicho anteriormente, que se ha declarado, acuerda del acuerdo del tema. Si están escuchando, ¿qué es de lo que está hablando? Cuando dice, por lo cual, está regresando al versículo 18. Si están tomando un curso en el seminario, en la Biblia y entre interpretación de la Biblia, cada estudiante nuevo tiene que tener esto para el tiempo que entre en el próximo año. Por lo cual, esto requiere que tú regreses, que conectes. Por lo cual, en el argumento que se está haciendo, si miran en el Biblia, en el 24, por lo cual, también Dios los entregó. Entonces, vamos a preguntar. Dios los entregó. Entonces, vamos a preguntar, ¿a qué? Regresar al versículo 18, porque la furia de Dios se revela desde el cielo contra todo en piedad, en justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Recuerdan lo que dijimos? Hay que preservar la, hay que destruir la verdad. Vamos a cubrirla, vamos a controlar el mensaje, vamos a suprimir, a suprimir. Vamos a tener páginas no verdaderas, hay que, esas entidades, el cual es muy trágico, muchas cosas que están saliendo, tal vez esto es bueno. Personas que han sido criticadas, ahora estamos, y estamos enterando de que hay compañías, como quien dice en las tinieblas, en las sombras, quienes que si tú opones algo y tienes los recursos, tú puedes contratar esta compañía y que pueden poner en línea. Y no importa lo que, no les importa lo que tú crees, ellos te, te ponen como quien dice por la basura, la palabra, lo que la compañía hace, te van a desacreditar. Tal vez digas, voy a tener, te voy a tener que quitar, no es nada personal, pero te voy a tener que, nomás te tengo que, como quien dice, sacar. Es un contrato, es unas compañías que ahora se les paga por los gigantes de la red, de la internet, para arruinar tu reputación por, por este agredirte, como que dice, por lo que tú crees, hacen historias falsas y lo tiran y tiene el respaldo de las gran compañías técnicas y la gente lo cree y creen que eso es verdad y eso es suprimir la verdad. Y yo ahora les quiero mostrar a ustedes que si pueden contemplar que estamos viviendo en una etapa donde Pablo le estaba diciendo a Timoteo que estas son los días bien peligrosos. Ustedes sin el Espíritu Santo ya, sin el Espíritu Santo, no van a saber que es verdad y que es real por lo que está sucediendo y por qué, porque ellos están, van atrás de la alma y a propósito dice Dios, yo los he entregado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que una persona llega cuando Dios dice, lo he entregado? La palabra implica de que cuando Dios te entrega, no es que Dios diga, sabe que diga, no me cae bien esta persona, no me gusta, yo ya me rindo contigo, no hay esperanza. La palabra implica, ya sea cuando, tú más si pueden mirar esto como si vas bajando las gradas, las escaleras. Dios está contigo, quien sea que tú seas, todos los seres humanos. Dios está contigo, escuchen muy cuidadosamente. Él está contigo diciéndote, no tomes otro paso hacia abajo, esto no es bueno. No tomes otro, otro paso. ¿Qué es lo que hace la gente? Toman ese paso, bajan y Dios les dice, no tomen, no bajes otra grada y continúan bajando. Y él les dice, no vayan ahí, no vayas ahí. Y yo estoy hablando en, a cada ser humano, como quien dice, representando con la autoridad que el Espíritu Santo dice que convicta, que dice, cuando te dice, no debería hacer esto, pero lo voy a hacer. No nomás te dice el Espíritu Santo, no lo hagas, pero tomas ese paso y luego lo vuelves a tomar y lo haces otra vez. De acuerdo a la Biblia, dice Dios está contigo. Él está contigo en cada paso que está tomando, como quien dice, suplicándote que no lo hagas. Estás casado, pero ella está muy bonita. Y como quien dice, en la fuente de agua, que está, aquellos de ustedes que estaban en la oficina en los cincuentas, yo no sé qué es lo que es común ahora. Estás casado, pero ella está muy, muy bella. Estás casada, pero el cual, y el pensamiento, voltea tus ojos hacia otro lado, pero si dices, no estoy tocándolo, o tocándola, que, que puede dañar nomás mirar. Entonces, ¿qué hiciste? Tomaste dos pasos hacia abajo, ¿no es cierto? Tú vas descendiendo, Dios está contigo y te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, hasta que, ¿qué pasa? Hasta que te entrega. Dios los entregó. Él llega a ese paso y dice, ya no voy a tomar, esto es lo más, hasta aquí llego. Dios no toleró tanto en Sodom y Gomorra, en Sodom y Gomorra. No, Dios le toleró tanto en Judá y en Israel cuando ellos pecaron en contra de él. No toleró tanto y él les dijo, ya no más, voy a seguir. No toleró tanto cuando no estaba edificando el arca y cuando le dijo a una generación, ya no más. Todo en ese camino, él ha ascendido suplicándole, pero ya no más. En la humanidad sin Cristo, en el siglo XXI, donde vivimos, le dice esto a él, no me ha importado lo que has dicho hasta ahora, voy a seguir descendiendo, voy a seguir bajando y ese próximo pago ya no vas a escuchar su voz ya más. Y continúas bajando y continúas descendiendo y él no va. Y yo los entrego. Dios, de toda la paciencia, de toda la misericordia, de toda la gracia, dice, ya no puedo ir más. Y es un, es algo trágico. Eso es Romanos 1, 18, el cumplimiento, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, la ira de Dios. Dios es puro, es puro y santo. Haciendo lo correcto, la justicia que debe. Yo quiero darles cinco cosas, el cual no se los ha dado previamente en lo que concierne en la ira de Dios, porque nosotros vamos a experimentar esto en una forma o ya sea por experiencia en nuestras vidas o por experienciarlo por medio de otra persona que lo está pasando. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la ira de Dios está revelada en cinco categorías. Una, una ira cataclísmica. Estamos hablando de la ira donde se derrama. Cuando dice, los he entregado, número uno, como dice, te va a entregar a ira cataclísmica. Estos son eventos de juicio de la naturaleza o del hombre que causan sufrimiento. En otras palabras, esto para nosotros es muy difícil, pero tal vez podamos tener una pequeña visualización cuando nos está diciendo, nos protege de ciertos, de ciertos eventos catastróficos. Porque en Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela, si recuerdan en nuestro previo estudio, si todo está cargado con cosas invisibles para destruirnos, por la razón por la cual no hemos sido destruidos, porque la gracia de Dios nos está protegiendo. No importa que sea la persona más dulce en el planeta o la persona más horrenda en este planeta, ya sea estás por medio de, estás, ya sea, tú has sido protegiendo por la gracia de Dios. Tú estás siendo confortado por la gracia de Dios en este mundo. Y una ira cataclísmica es cuando Dios mueve su mano, como quien dice, imagínense una sombrilla que se remueve y la lluvia o el granizo, Él te protege. Es un milagro que estuvo allí en primer lugar, pero Él lo mueve, como quien dice, y eso tal vez llegue a ti por medio de un asalto. Puede ser por la violencia, puede ser por un asesinato o puede ser por un desastre natural de una forma. La siguiente es una ira escatalógica. Todos sabemos lo que significa la profecía bíblica, ya sea directamente relacionada con las profecías del fin de los últimos días, que se están reveladas en la Biblia de la naturaleza. Por ejemplo, la Biblia dice que en los últimos días, el sol va a dejar de brillar y que la luna se va a mirar como si fuera cubierta de sangre y en un gran día del regreso del Señor. Eso es Dios en su ira que está demostrando eso en forma escatalógica, pero por el hombre sea para aquellos que son malvados. Y yo sé que les pregunto si están bien, porque estas son cosas bien pesadas, bien intensas, y yo les advertí que tal vez no iban a venir hoy. Y por medio de los profetas falsos, es una forma de que Dios escatológicamente demuestra su ira. Tal vez digan, yo no quiero escuchar la verdad, quiero que un predicador no más me diga otras cosas. Y está disponible y Dios ya no va a bajar más contigo y tiene la libertad de hacerlo. Y la siguiente dice, la ira circunstancial. Estos son eventos de juicio que ocurren debido a la desobediencia a Dios o el rechazo de su señorío. Yo no voy a obedecer, yo no lo voy a seguir. Esto puede ser relacionado para los cristianos o a un cristiano que se está rechazando o que está retirado. He estado en el ministerio suficientemente, yo he mirado a un cristiano que se ha, como quien dice, resbalado, que ha dejado a su esposa y está engañándola y anda con otras y no regresan. Y como quien dice, van bajando las escaleras, van descendiendo y a tal punto Dios, a tal punto Dios les está hablándoles y hablándoles y escuchan. Y esto es lo que la ira circunstancial, regresan al camino y regresan al hogar, si aún existe, pero ahora se están muriendo del SIDA. O están enfermos con sífilis o están infectados con alguna enfermedad sexual. Se van a ir al cielo, se resbalaron, pero están experimentando la ira circunstancial. Esto es muy común, pero nadie quiere hablar de eso. Yo les voy a garantizar que este sermón, no hay iglesia que está predicando un sermón. ¿Qué pastor va a hablar de eso? Nadie quiere escuchar esto, pero esto es bíblico. Circunstancial, escatalógica, etno, una ira, etnología. Estos son eventos de la nación. Esto está en toda la Biblia. Son eventos de juicio que vienen sobre la nación o las naciones que se olvidan de Dios o que se rehúsan. Porque América ha sido una nación predominantemente cristiana, pero en la condición que está América, es una ira etnológica que viene una ira sobre esta nación que comenzó hace tiempo. ¿Yo quién soy? Yo no tengo la autoridad cuando, pero yo pienso que ha estado sucediendo por décadas y ha intensificado. Nosotros como una nación, nosotros tratamos a Dios horrendamente, somos groseros con él, lo atacamos, lo hemos echado, lo ridiculizamos, lo atacamos. Y yo creo que esta nación en este momento, estamos mirando lo que nosotros sentimos y miramos. Es una visualización o manifestación de la ira etnológica, de que vamos en un camino horroroso. De acuerdo a la Biblia, quiere decir que una nación o las naciones nos van a atacar. Quiere decir que sabemos por medio de la historia de la Biblia que dice que la economía va a fallar en diotronomeo. Dice, yo los voy a proteger de enemigos, voy a hacer que sus siembras florezcan. Pero si una nación me rechaza, ellos van a ser capturados por fuerzas enemigas, sus siembras van a fallar. Y entonces les dice, no van a poder tener bebés, ya sea tener abortos espontáneos. Cuando Dios se levanta su mano, no van a poder florecer o tener, como dicen las mujeres, no van a poder tener bebés. Y una, existe una ira individual también. Cuando la protección de Dios se remueve, puede ser algo similar. Si yo dijera, hay mucha electricidad aquí. Si yo quitara el cable y decía, ok, tú puedes chupa esto o nomás agarra el cable y no quisiera, no quiero, no queremos que hagas eso hasta que tengamos nuestras cámaras listas. Y hasta que tu pelo se encienda y tus orejas van a estar negras. Claro, estoy hablando que te vas a recibir una carga eléctrica, vas a estar en shock. Porque tú tal vez has visto a alguien que se ha sido electrocutado. Y Dios va a utilizar la ira individual para completar lo que Él quiere. ¿Por qué vas a poner en primer lugar un cable eléctrico en tu boca? Porque tenemos la tendencia de hacer eso como seres humanos. Está en nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Pero de lo cual nos está diciendo en este versículo de que Dios nos dice, yo los he entregado. Y eso sucede en la mente. Es ahí donde empieza todo. Los, los, los deja, dicen en esta cita que dice Jonathan, Jonathan Edward. Tal vez no tenga mucho sentido, pero no sé si sepan el gran intelectual. Se considera uno de los gran intelectuales que ha producido aquí en América. Este, no se conoce a otro, él, en julio, en 8 de julio de 1741, en Enfield, Connecticut, Jonathan Edwards predicó este mensaje. Es un domingo normal. Fue a su púlpito, predicó el sermón. Se convirtió en uno de los sermones más populares hasta hoy en día. Porque no es nomás por lo que dijo y lo puedes buscar si lo buscas en Google o en YouTube y los actores lo han replicado. Pero cuando él lo entregó, dice que él lo más lo leyó y él se, como que dice, se agarró del púlpito y lo leyó. Y las personas empezaron a llorar y a arrodillarse y a pedirle a Dios por perdón y justicia. Algo supernatural sucedió como a un cuarto de milla. Ellos empezaron a llorar y a llorar, pero no sabían por qué. Empezaron a arrepentirse, pero no sabían por qué. En la historia de nuestra revolución está basado en ese sermón que es donde comenzó cuando miraron la patología de lo comenzó de ese sermón. Y les voy a leer una pequeña parte. Es muy importante lo que dijo Jonathan Edwards. El que camina por lugares resbaladizos siempre es propenso a caer en cualquier momento. ¿No es cierto eso? Todo lo que necesitan para caer en la eternidad es su propio peso sobre sus pies. No hay necesidad de ninguna persona externa o presión que sea necesaria para que se resbalen. Ellos son su propio peso. ¿Por qué dijo eso? Porque él está citando estos versículos siguientes en Deuteronomio 32. A su tiempo, su pie se resbalará. ¿Por qué? Porque Dios los va a dejar. Dios los va a entregar. Porque ellos se van a resbalararse. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Esto va a la persona que ha rechazado a Dios. Rehusa. Saben que están pecando en contra de Dios. Continúan bajando o ascendiendo esas gradas. Y ahí, entonces, tú estás con... Ya sea tu propio peso, te va a causar de que tú te resbales. Dios te dice, te vas a resbalar. Y nadie te va a empujar. Nadie le va a poner grasa o aceite, como quien dice, al piso para que te resbales. Tu propia forma de vivir, tu propia elección, eso se va a causar que tú te resbales. En el Salmo 73, 18, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Es asolamientos, los harás caer como han sido asolados de repente. Estas son verdades de la Biblia de la cual la gente no quiere hablar. Y porque dice, por las tinieblas de nuestro día, necesitamos escuchar esto. Todos estamos de acuerdo que la respuesta para América no viene de las políticas. Nunca ha sido y nunca va a ser. No quiere decir que vamos a abandonar la política. Dicen, quiere decir que vamos a brillar la luz de la verdad. Pero entiendan esto, si en un revivimiento aquí en América, América se acabó. No hay recuperación. Tal vez digas, eso es muy pesimístico, pero es la realidad. En las próximas semanas les voy a enseñar información. Esta es la muerte de una cultura. Y esa, esta información tiene décadas. Que si estudias la historia y entonces tú vas a ver lo que viene. Ninguna nación se ha recuperado de la condición en que América está ahorita. Y eso es un hecho histórico. ¿Me trae placer decirlo? No, me trae mucho dolor decirlo. Me quebra mi corazón. Pero si yo estoy en la verdad de la Biblia. También dice que Dios va a lavar todos tus pecados. Te va a dar vida. Porque Jesús fue a la cruz y se levantó de la tumba. Para llevarte al cielo y lavar tus pecados. Y darte una nueva vida. Gracias al Señor que ha proveído un camino, una solución. Y estamos viviendo en este mundo, en estos tiempos. Y nos quebra el corazón. Lo siguiente es una progresión natural. Y ustedes lo saben. Es el abuso de la mente, del alma. Y yo les quiero preguntar, antes de continuar en lo siguiente. ¿Están nuestras mentes siendo capturadas? ¿O están nuestras almas y mentes siendo capturadas? Como lo he mencionado, los comerciales, los entretenimiento. No todas esas cosas se están peleando por tu mente. Tanto que nosotros estamos diseñados así. Lo que tú te pones tiene mucha importancia. Nos importa, no es algo importante. No es interesante que muchas personas, que unas pocas personas deciden qué es lo que va a ser popular. Alguien tiene una idea en la venida no sé tal. Y ellos determinan, ¿saben qué? Ya es tiempo de que dijo Solomon, como lo dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Es tiempo que traigamos los pantalones acampanados. No es algo increíble que o esta clase de camiseta o esta clase de perfume o colonia o este tipo de estilo de cabello. Ellos determinan eso. ¿Dónde está el poder? Está el poder, ¿cómo están presentando esto? Y lo empiezan a distribuir. Y es por eso que miran a las personas queriendo a estos ridículos. Como dicen, oh, Tom Cruise acaba de comprar esto. O Beyonce tiene cinco de esto y ni les importa. Y de un de repente, ¿dónde puedo obtener uno? Puedes obtener una réplica aquí por un dólar y cincuenta centavos. Y la gente va y entretenemos eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en la batalla. El próximo paso es el cuerpo. Fíjense en esto. Dice en el versículo 24-25 lo que dice el abuso del cuerpo que Dios los entrega. La palabra es directamente con lo que tiene inuendo sexual. El contexto sexual, algo, ya sea una pasión. La palabra es que se queman apasionadamente. Algo que los agarra del corazón, como quien dice, para deshonrar. Fíjense, para deshonrar sus cuerpos, empieza en la mente, se manifiesta en el cuerpo. Yo les pregunto, ¿no es cierto nuestra cultura? ¿No es cierto nuestro mundo? ¿Por qué están tan callados? Porque saben que es cierto, empieza en la mente y si le damos, la alimentamos, continúa hacia el cuerpo. La pornografía. Pornografía es algo increíble. Los doctores ahora están recetando más recetas para hombres jóvenes, aquellos que no funcionan bien en esa área. ¿Por qué? 100% relacionado. Los hombres jóvenes no están excitados con su esposa porque han estado expuestos a la pornografía. No hay una mujer en el mundo que puede vivir a las expectaciones a ese ídolo de la pornografía y es destructivo. Luego empieza en la mente y luego se manifiesta en el cuerpo. Pregúntense ustedes si no estamos viviendo en esa etapa. Estamos leyendo este documento hace más de 2,000 años y aquí estamos. Empieza en la mente, empieza a manifestarse en el cuerpo. ¿Por qué? Dice en el versículo 25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y tal vez no vamos a tener tiempo a estudiar eso hoy acerca de la mentira. Y hay una mentira que va en contra de la verdad de Dios y entonces todo es, hay una mentira y es la verdad de Dios. Y todo va sobre, está atrayendo al cuerpo. Y les quiero enseñar, se los quiero dar, pero no es, porque no quiero terminar en eso porque es algo aterrante. Y es, deje de mostrarles algo horroroso y no, y que no es nada a lo que vamos a llegar en un par de semanas. Es para ilustrarles a ustedes lo que empieza en la mente y se refleja y continúa hacia el cuerpo. Hay unos caracteres desde la caída del hombre, de la humanidad, pero ¿por qué hay tantos ahora? Todo el tiempo ha habido el abuso sexual, el asacto sexual, pero ¿por qué ahora el porcentaje es tan alto? Todo el tiempo ha habido el abuso y la tortura y actividad sexual y mutilación, pero ¿por qué ahora en multitud? Y también escuchen, si eso eres tú y dices cosas como que es mi preferencia, es mía, entonces es un país libre, entonces ¿por qué no las dejas en ti mismo y deja de estar exigiendo a los demás que hagan lo mismo? Si tú quieres manejar tu auto al precipicio, es un país libre, claro, tenemos que recoger los escombros, pero si quieres llevar a un autobús de estudiantes hacia el precipicio, ¿quién eres tú? No vivimos en una etapa que no están contentos en irse al precipicio solos. En la Biblia dice que en los últimos días el hombre va a ser amante de sí mismo y ellos van a prostituir toda aquella humanidad para su propio apetito y lo estamos viviendo ahorita. En la industria sexual, pornografía, el traficante, traficación de humanos, ahora es todos los días y ahora nos damos cuenta de las personas que están involucradas, son nombres globales. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estos son los últimos días. Pablo no le está escribiendo a los romanos, el Espíritu Santo le está escribiendo a América, es lo que está sucediendo hoy. Y nosotros como cultura le decimos, no quiero escuchar esto, yo quiero sentirme bien. Ok, espérate, después de unas tres, cuatro semanas, Dios nos está advirtiendo, ¿nadie le gusta escuchar esto? Y en toda su suciedad, ellos se les manifiesta, dice que deshonra sus cuerpos. La palabra dice en realidad como quitarlos del trono de acuerdo a Dios. Él mira a tu cuerpo que es algo que Él diseñó, que Él creó. No sé si tal vez sean nuevos aquí y tal vez se tropezaron aquí y tu cuerpo no te pertenece a ti. Dice que Dios es el dueño de tu cuerpo y tú lo debes, como quien dice, manejar y dar tu cuerpo hacia cosas que glorifican a Él. Y entonces, ¿quieres decir que estés sin sexo toda la vida? Yo no dije eso. Escuchen, hay que leer las pequeñas palabras que dice que la cama fuera del matrimonio no es santificada. Dice, el hombre no debe de dejar de tener sexo a menos de que ellos de acuerdo estén en ayuno. Y después de hacer eso, entonces, otra vez regresen a estar en la intimidad. Y todos los hombres dicen amén. Y todos dicen amén. Todos tienen que decirlo bien entusiasmados, ¿no? Entonces, nuestro Dios inventó el sexo. Él lo diseñó. El mundo lo roba y lo arruina. Y el mundo debería de decir, ¿qué está sucediendo contigo? Si nos miran a nosotros, Dios lo edificó. Él lo inventó. Tú no compras un Mercedes nuevo y lo llevas al océano y lo quieres ir al mar. Compras una lancha o un bote. Dios ha diseñado de cierta forma y hay regocijo y hay belleza en eso y hay regocijo en eso. Pero la mente está bajo ataque, ya sea, tienes para empezar a abusar tu cuerpo. Empieza en la mente y entonces deberíamos de tener como una, como dice, como una regadera para bañarnos. Pero vamos a mirar aquí estas, si se fijan en la pantalla, en diapositivas que les voy a mostrar. Esto es para niños a propósito. Esto está, están celebrando, estamos celebrando el mes de orgullo. Esta es la bandera del movimiento de homosexualidad y los lesbianos y eso. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños? ¿No les gustan los colores a los niños? Ellos los han coloreado, esto han coloreado, esto desde no sé cuándo. Y este es el arco iris. ¿Qué es lo que quiere? Es el arco iris. Dios lo diseñó, él lo inventó y que le dice a Noah, te voy a dar el arco iris nomás para recordarte de que nunca más voy a inundar la tierra. Entonces, cuando un niño va, va, hizo una promesa que nunca va, que no lo va a juzgar por medio de agua, dice que la próxima vez lo va a quemar. Es lo que dijo. Cuando ellos en las escuelas dominicales miran eso que Dios inventó, que él crió el arco iris, dice, yo no lo voy a inundar la tierra, pero la voy a quemar. Y están coloreando y cuando van a Target y miran esto, tu hijo está confuso totalmente. ¿Por qué? Porque tienes que empezar con la mente antes de que llegue al cuerpo. Tienes que convencerlos de que algo está mal en ellos. No le leímos hace un momento para intercambiar lo que Dios ha creado en algo más. La próxima vez que estemos juntos, vamos a, como dice, desenvolver lo que esa palabra dice. Tú vas a pensar de que el mundo sacó su argumento directamente de la Biblia y es como que estudiaron el libro de Romanos. Dios sabía que esto venía. Mucho cuidado si no te, si te involucras o estás en la teología políticamente correctamente, estás viviendo los últimos días y eso es comprobante de eso. La siguiente, aquí, esto es para los niños, es algo que ponen en las caricaturas. Y esto también es otro diapositivo, esto, qué es lo que significa el sexo. Bebés, niños, jovencitos, adultos, el sexo y el género. Fíjense en la parte baja donde, a un lado del número dos, dice, es perfectamente normal. Cuando empiezas a leer lo que es perfectamente normal, es no normal. Abnormal. Ahora se le llama que es perfectamente normal. Entonces, ¿tú crees en la ciencia? Yo sí, creo en la ciencia. Vayan a las notas en mi página y miren a esto. Y lo que vamos a hacer, vamos a tener los enlaces cuando estemos estudiando esto. Pero lo que les falle en decirles de que estas cosas que les voy a estar enseñando son libros de las escuelas primarias que se les está enseñando. Oye, tal vez digas, esta es otra razón por la cual me voy. No, ahora está en todos los estados. Sus niños, probablemente sin ustedes estar enterados, están, si están en el sistema de la escuela pública, o si van a lugares como Sesame Street, donde ahora ya hay dos papás y no hay mamá en una familia. O que en el canal de Nickelodeon Transvesti, están introduciéndose a sus niños. Y ustedes pensaban que YouTube Kids Channel era algo seguro. Pero véanlo otra vez. Necesitan mirarlo otra vez. En la siguiente diapositiva, esto es fantástico. Teen de llamados de jóvenes, plática para jóvenes. Ustedes miren la palabra que está allí sobresaltada a la anatomía. Ustedes tomaron la clase de anatomía. Esto es algo, un término, este es como el género, es como una persona se siente y como se identifican cuando concierne a su género. El género no tiene sentimientos. Déjeme, el género no es como tú te sientes. Vamos a hablar de ciencia. Si un bebé, una persona joven o una persona mayor, está en una situación crítica y los paramédicos, los cirujanos, si le van a ayudar a una persona a vivir. ¿Sabían que ustedes que parte del tratamiento para salvar la vida, para salvarle la vida a esa persona químicamente, biológicamente? ¿Sabían que los doctores, los expertos tienen que hacer una determinación o qué tipo de medicamento darte y ponerlo en tu cuerpo? Y eso determina el tratamiento, se determina si eres mujer o hombre. Si ella sea nosotros, no, y es diferente la hemoglobina para el hombre y para la mujer. Nadie ya sabe eso, que todo se determina así. Y entonces, cuando los gobiernos están siendo demandados, los de la ambulancia vinieron, le recetaron algo acerca de acuerdo a su género, porque miraron abajo en sus partes privadas para salvarle la vida. Entonces, su vida es salvada. Él, porque estaba atentando suicidio y se da cuenta y está demandando, porque se identificaba como una mujer, pero le dieron el tratamiento basado como un hombre. Entonces, ve a la ciencia, olvídate de la ciencia, es como tú te sientes. Tal vez no regreses en el próximo estudio, pero necesitas uno que es uno sobre el otro. Y el otro es el del género y la identidad del género. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Y está muy claro. Y es algo que te puede salvar la vida. Es algo liberador. Es algo, pero aquí es el ataque a la mente para ir a atacar al cuerpo. El ataque a la mente es, tú puedes escoger lo que tú quieras hacer y nomás pon la palabra anatomía y confundir. Cuando tienes un jovencito o jovencita que está batallando con todas las hormonas, está embombardeado con tanta tentación, porque eso es el ataque espiritual que los odia y está atacando. Cuando ellos leen algo a identidad del género, cuando escuchen. Yo sé que teníamos que terminar y les dije que íbamos a terminar en algo muy horrendo nomás. Fíjense en la palabra identidad de género. Cuando alguien lo lee o si están escuchando la narrativa que escuchan en las canciones de rap y la televisión, ellos tienen que concluir que eso es una declaración abierta, una declaración abierta de identidad de género, es lo que yo siento. No es lo que le están diciendo a las personas, pero no puedes graduarte de tercer grado con esa anatomía, con esa enseñanza. Estamos en los últimos días. En los últimos días, las mujeres van a perseguir a las mujeres, los hombres perseguir a los hombres. No es nomás como quien dice aprender. Esto es de décadas de pornografía. Es décadas de pornografía viene muy seguido el abuso sexual. Alguien por sí está mirando, está alimentando su mente y empieza a alimentar su mente y empieza solos, a solas y el resultado empiezan a involucrar a otras personas. Algo final, se me hace que tengo otra, otra diapositiva. Sexualidad es algo, si se fijan en la caricatura y en lo que dice, es un espectro amplio, la sexualidad. Su Biblia está más adelantada de lo que viene y es el deseo de Dios de que ustedes reciban esta verdad. Y yo no les estoy apaleando a nadie. Yo nomás estoy diciendo lo que dice la palabra. Está en blanco y negro en la Biblia. Y no es increíble que Dios dice, no tomes otro paso más para hacia abajo. No tomes otro paso hacia abajo. No tomes otro paso. Por favor, porque Él te creó, Él es Dios y vivir una vida que Él nos ha dado en contra de Él es muerte certera y destrucción. Y si no te gusta lo que estoy diciendo, encuentra la culpa ahí en eso. Honestamente, ¿cómo puedes decir eso? Tal vez eso es tan arrogante. Tú no tienes ninguna idea. Yo encuentro mi fuerza. Me estoy refugiando atrás de la Biblia. Es la Biblia la que te va a dar la respuesta. La Biblia te va a dar aquello que te va a causar pensar y a determinar, a empezar a determinar y concluir. Y yo lo encuentro muy interesante y muy abnormal, de que todo el tiempo tiene que pedir de lo normal para crear según algo normal. Y no hay lógica ahí porque Dios los ha, como dice, abandonado. Y yo oro que no seas tú y yo pido que no sean nuestros hijos y nuestros nietos. Pero que Dios nos ama lo suficiente para darnos la verdad. Padre, venimos a ti y sentimos como que nos tenemos que dar un regaderazo. ¿Cómo podemos nosotros elegir qué es lo que vamos a estudiar cuando estudiamos los libros de la Biblia? Padre santo, te pedimos como iglesia juntos de que tú tomes a California, que tomes a América, todo el país y que rescates. Una generación que está suicidándose, una generación que está confundida, al cual se le ha mentido. Una generación de que posiblemente se ha convertido la más grande, trágicamente. Un experimento social, señor, de que han implementado una agenda de que es del infierno. Y, señor, pedimos de que tú quites y que quites las capas. Que nos mantienen por al sentir y de saber y conocer la verdad. Padre, ve con esas personas y haznos la sal, que seamos instrumentos de sanación. En el nombre de Cristo, pónganse todos de pies y a darle a Dios la gloria. Regresar que Él quiere una nueva vida para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.